Creo que ya fue suficiente de usar esta máscara La verdad es que es muy incómoda, debo decir que es demasiado incómoda Entonces Creo que les revelaré mi rostro Así podré prender cámara cómodamente en directos Así podrán usar también las elecciones más fácil Ay wey Honestamente ya había dicho que no lo iba a hacer pero pues Bueno Hay que hacerlo de una vez ¿Están listos? No lo iba a hacer pero 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 no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!